Maldita sea no utilizo otra música con copyright Buenas gente estamos acá a un nuevo video por este canal Esta vez es como una recopilación de todos los reviews que hice sobre Marvel Racing A la espera de la otra parte Espero que le guste mucho Acapar uno que no vio mi video viejo No sé Se le diga si le gusta esto O si tienen harto de que haga estas compilaciones Bueno, mi canal y yo hago lo que me plazca Y también me ha desmonetizado el último video Así que bueno, hasta luego Bye y me porto a un bleu Bueno, esto comienza con este jefe de policía que le pide ayuda de S.H.I.E.L.D. Que son esta piba y este capitán meca afroamericano Que piden cazar a un supervillano que anda rondando las calles y atacando a los policías Bueno, este supervillano es nada más y nada menos que Spider-Wen No es esta ni esta Es esta, es otra nueva versión Que aquí parece que escapa de un lugar y ataca a todos los policías y después se va Bueno, el tipo este pide que la captude y que la cierre en la cárcel máxima seguridad Y también para revelar el intersecreto ya que dice que había matado a alguien Y la gente de S.H.I.E.L.A.S.E.L.A.S.E.P.A. Si leíste los comentarios, por ver bueno, sabrás que ella toca la teoría Está en un grupo de Rob llamada de Mary James Que yo con dulce mente es Mary James Y bueno, nada más que decir Después cuando termina de ensayar La Gwen Stacy habló con su amiga Y pasa que tiene los flashbacks de un chabón muerto Si le contamos de todos los cortos Este parece ser su amigo Que Gwen le había revelado sus poderes Y pasa que el chabón también tuvo poder Fue una especie de gargoy activo en el cielo Y tuvo poderes algo así parecido a lo de Aisman Y creo que se llama Kevin Pero a mí no me engañan Esto es claramente como nos come a Peter Parker Solo que acá le cambió el nombre Porque bueno, es infantil y capaz Obviamente el nombre de Peter Parker suena mucho Aparentemente ya hay tres versiones de personajes que han muerto este año Y este podría ser la cuarta Pero bueno, al encontrar a Parker muerto, esta pan que tira el láser, no sé qué, le hace que con esa espada luminosa, con esa cosa luminosa le saca la vida como lastimó a Spider-Wen Y me parece que un coso ese le empuja de la ventana y ahí vemos la primera escena en el primer corto donde derrogan toda la policía Así que ya no escapaba, la habían empujado Spider-Wen sigue buscando a la asesina o asesino, no me quedo claro, de Kevin o Peter Parker como se llama Se encuentra con el Capitán Médica Negro, que se llama el Patriot, entonces tiene enfrentamiento, pero bueno, ella se salva fácil y el Capitán Médica Negro usa su escudo, que además de escudo también es un planeador Después nos presenta a otro nuevo personaje, la chica ardilla, que no es esta, sino es esta, otra nueva versión Después está la otra que es Miss Marvel, después de golpe se encuentra con la Spider-Wen y tiene su primer enfrentamiento Y creo que ya saben que Spider-Wen está siendo buscada por la policía y cuando empiezan un enfrentamiento entre ellas Pues esta chica ardilla es copia Deadpool, tiene la habilidad de romper la corta pared, pero es muy infantil obviamente Y junto con la otra piba le derrotan a Spider-Wen o llamada acá Ghost Spider-Wen, que va con una habilidad inimaginable Bueno, con la habilidad del anime, la derrota en la Ghost Spire, le cuenta la historia con su amigo que te conté al principio y que se murió y tal Al principio no le cree, pero Spider-Wen tiene un recuerdo de su amigo que se está buscada Bueno, suelta y Spider-Wen la agradece y se va Después tiene otro enfrentamiento con el Capitán Médica Negro Bueno, el Capitán Médico le gana y con la piba emo de Violeta le llevan a la comisaría Donde está el Capitán de la policía, que es su padre, el padre Gwen Stacy, el Capitán Stacy La mete la rescata a sus crímenes que él dice y después quiere desenmascararla Pero ella se libera, ella se libera, la verdad te la daña a los dos y se larga de allí Pero después supimos que la tipa Violeta esta Mmm, que rica La ayudó a salirse de ahí arruinando a las esposas y le da a Spider-Wen para hacer una nueva misión Porque es formal decir quién es esa piba, esa piba Pan y lo demás, ¿no? Que después de eso se viene algo más grande y eso, bueno, se da para la serie que se está viniendo Previamente en Mother Rising o como quieran deciros, Spider-Wen es la heroína de la ciudad de Nueva York Tenía una buena relación con su padre, el jefe de policía y con su mejor amigo que curiosamente es sospechosamente muy similar a la Peter Parker Y tras eso aparece un día en el cielo una especie de niebla verde que lo convierte en un inhumano Y le dio poderes algo así similares al hielo Y juntos iban a ser los vigilantes de esa ciudad Pero este fue asesinado por esta punqueta de peinado verde que con su larga de luz si te toca te quita la energía Y no pudo detener la punqueta esa y ahora Ghost Spider busca por todos lados a la punqueta esa para vengan a la muerte de su amigo Y bueno, se cruza con varios personajes menos conocidos de la baraja de Marvel Y bueno, tiempo después logró alcanzar la punqueta verde pero antes de eso hay una película de una hora que abarca, bueno, antes de esa situación, ¿no? Y como voy, ya sé usar el Sony Vega, así que rebobinemos Bueno, yo acá, yo soy último y le presento Marvel Secret Warrior La protagonista en esta parte no es Spider-Man, sino Miss Marvel Una piba musulmana que vivía su adolescencia lo más bien hasta que en la normalidad se va a carajo cuando aparece una niebla verde La misma que infectó a Peter Parker y lo convierte en una inhumana Inhumana con el poder de estiramiento, engrandar sus manos, de regenerarse y cambiarse de forma a cualquier personaje de Marvel Probablemente casi todas las habilidades de Mister Fantástico Con el tiempo aprendió a controlar y no tiene que dejar que nadie la descubra Porque en esta versión los inhumanos cual mutantes de Netflix son discriminados Pues esta, al tratar de defender a otra piba inhumana que sufría de bullying Se le va la mano y la hace destrozar al auto a un profesor Se va corriendo y justo ahí veo en el cielo el edicar de The Shield Y ahí ve a su heroína favorita La capitada Marvel, así porque esta es re fanática de ella, hasta tiene una muñeca Ah, por eso el nombre, Miss Marvel Y trata de entrenarse por esa forma para hacer una superheroína igual que ella Junto a su amiga, la chica ardilla, que tiene un aspecto totalmente diferente Nunca acabas de decirme gordo, ¿no? La entrenada iba lo más bien, hasta que un señor grita que lo han robado La dos escuchan y pela sus trajes y bueno, va a capturar al pibe este que iba corriendo Lo atrapan al pibe, pero este dice que no es malo y solo lo había robado, o sea, chicha el tipo nomás Dice que no es una buena persona y no quiere hacer daño a nadie, pero se contradice ese mismo Y por poco casi quema a las dos pibas Le queda otra vez fuego a Miss Marvel, pero está salvada por este tipo en armadura Que tiene el poder de aparecer una lanza y un escudo de la nada Y se va a enfrentar contra el pibe de fuego Para no le atar más, le gana todo y bueno, este se va Este yagún le explica a las dos que el pibe de fuego le había traicionado a su gente De la familia del humano y por eso lo queda Bueno, pero la explicación se termina con el país, dos agentes de chill Esta vía violeta y el patriota No este, sino este Una especie de capitán de América Negra La ponja le explica a las dos pibas de que estos están averiguando sobre esto Sin humanos que están en todas partes y están causando destrozo porque estos no saben controlar su poder Ya explicado todo esto, se va A capturar a ellos por su pena cuenta ya que vieron que estos dos no sirvieron para eso Luego a las dos pibas que han decepcionado esto, pero de igual forma van a ayudar a la pibe de fuego Ah, y hablando de pibe de fuego Se fue corriendo hasta que se afanó una moto Y se había afanado, toda la persona que la podía afanar se la afanó a una mujer con superpoderes Que tiene el poder de volar, la superresistencia, casi como de superman me parece Bueno, el rubio encuentra al pibe de fuego y este ya está harto que lo sigue y bueno, se enfrenta una vez más estos dos Vienen todos los pibes a enfrentarse otra vez y también esta mujer para recuperar su moto Que rompe un piso para cubrirse del fuego, pero justo estaba abajo unos tubos de gas y explota toda la mierda Pero obviamente nadie mueve porque apenas conocemos a estos personajes Y bueno, todos los muchachines ayudan, ayudan a las personas que quedaban atrapadas de edificios que ellos destruían Y bueno, ¿qué pasó con el pibe de fuego? Bueno, derrotó al rubio y lo quiere matar, pero La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena Se va otra vez y el rubio está re caliente con Miss Marvel porque lo había dejado escapar Llegan los hombres de negro de SHIELD para llevarse presa y a la piba avientar Porque pues descubrió que esta también es una inhumana y tiene poder de vibración verde en sus manos o algo así Y al Capitán América negro lo suspende Pero la chica ardilla sigue muy confiada y quiere capturar al pibe de fuego Pero Miss Marvel dice que él no es malo, no la cree, por eso se pelean hasta dos y Miss Marvel se va Y se va ella sola a hacerse de los superhéroes Pero aparece el rubio que le pide escuro a Miss Marvel y que bueno, puede trabajar juntos para capturar al pibe de fuego Y también podría hacer algo más Pero esta la rechaza y bueno, este le da un puño porque nada rechaza a este pibe que no sé quién es Que bueno, este no es un tipo bueno, este es un malo que trabaja para esta jefa de trenza Es que quiere encontrar a los inhumanos para hacer pelea entre ellos y o formaba parte de su ejército Ahí se dio cuenta Miss Marvel de que estaba lleno de este chabón El tipo este se transforma en una especie de Loki azul Y bueno, ahí se enfrentan ellos dos en una pelea un poco corta Miss Marvel vs. Loki Loki abrió un portal y se llevó a Miss Marvel Pero antes ella le envió un WhatsApp a Pío Ardía y llegó al instante Eso que ella se había ido, pero bueno, se mandó otro audio que le dice que está dentro de la nave de Loki Y le envía la dirección a donde tiene que ir a buscar, lo que está en el espacio Y bueno, esto se va a pedir ayuda a la América Latina esta Que es una inhumana también, que ni en pedo la ayuda a esta Esa invasión de inhumanos sucedió también en su mundo Es un mundo de una tierra naranja donde todo el mundo se fue a la mierda Ante la guerra entre los inhumanos machistas y las heroínas feministas Bueno, esta pareja de mujeres meten a su hija en una cápsula donde le parece que le da la fuerza Pero nada, mentira Le da una cápsula de viaje teletransportador y la envía a la tierra Mientras ellas dos se van a convertir a los inhumanos y bueno, el mundo se va a la mierda La Pío Ardía no le gustó su origen y esta levanta arriba Pero esta dice que sí, bueno, así es fácil y se une a su equipo Y bueno, ella se une y también se va a convencer a la Capitán América Negro Y bueno, dice que le va a ayudar, pero la única que sabe pilotar es la chica oriental Que está en prisión, pero no es nada difícil porque ya la liberan Y bueno, se enfrenta a los hombres de negro y bueno, se lleva una nave y se vuelve al espacio para salvar a Miss Marvel Se van al espacio, la cuaque está y a una amiga para ayudarlo Si esa amiga no es nada más y nada menos y nada más que la Capitana Marvel Y aparentemente estas dos son muy amigas Mientras tanto, Miss Marvel se despierta dentro de la nave gigante que está en una especie de habitación blanca Y aparece el pie de fuego que no sabemos en qué momento Loki la ha capturado Y no sabemos en qué momento se peló un traje Estos dos se disculpan y bueno, trabajando juntos abren las celdas y también a las celdas de los demás pibes que están ahí Ah, y también liberan a este perro gigante que también es un niño humano Y bueno, Loki se enoja y lo sigue pero envía a los niños a la mente de la cápsula y se va a otro lado El perro les ayuda, la hace transportada de un lado al otro alejándose de Loki Pero igual Loki lo sigue porque también tiene poder de transportarse Bueno, aparece la villana y electrocuta ellos dos Pero llega a la nave donde están los demás pibes y caen con estilo Y bueno, Loki este se re enoja y pela sobre la de la forma que es este monstruo surgía antes Y re caliente se va a enfrentar contra la Secret Guardia Pero no da nada, derrotaron a Loki y el único inconveniente es cómo tendrá que aterrizar la nave en la tierra Así que las dos super poderosas detienen la nave para que vaya derecho Y mientras tanto dentro de la nave tiene que sellar la dieta para que no entre la falta de oxígeno Y bueno, el pie de fuego lanza todo el fuego pero se apaga así solo, pero... ¡Llamas! ¡Llamas! ¡Llamas a mí! Nos soluciona y bueno, aterriza en el océano Y así se salvan todos Y la Captain Marvel le agradece a mis madres por el trabajo que hice Y bueno, ya se hacen muy buenas amigos No volveré a lavarme esta mano Después de eso ya cada quien va por su lado Pero no es así, la Capitán Marvel le hizo una jugadina para que ellos dos Para que todos ellos puedan ser superhéroes Y en Bolívar así tener su propio grupo así como los Juegos de Titanes Y bueno, ya con eso ya son los Secret Guardia Y bueno, ya todos se ponen recontentos y felices Todas las chicas en contentos y felices Los pibes, contentos y felices Y chadarra, y chadarra Así termina esta película de una hora y media ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque parece que en el cine ya quiere aptar a alguno de estos personajes Y bueno, ahora sí Tema por lo que vinieron a ver este video Spider-WenHonKomi En esta ocasión Miss Marvel quedan en segunda plano Porque la protagonista aquí vuelve a ser Wednesdays ¿En qué me quedé? Ah, sí, bueno, iba a cazar a la punqueta Pero bueno, se tropiza y se cae Pero bueno, después la localiza de vuelta Iba a ser enfrentada al pedo No contaba que la punqueta estaba acompañada por Loki Ah, sí, por la anterior película Este logró escapar por milésimas veces Pero a ellos no contaban de que Spider-Man estaba a la ayuda de los Secret Wars En realidad no venía por ella Sino que hacía una señal de Loki Y bueno, Spider-Man reacta hasta a la punqueta Pero Loki le pega en su papu Le pega a su compañera y se escapan los dos Cuando Spider-Man está recaliente con los Secret Wars Pues bueno, dejaron escapar y se va a enojar Pasando los días, la piba ardía Creo que estaba aburrida Y le propone salir al Patriota este Para hacer cosas, lo hacen como una de skate Y juegan los juegos No, 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 no Deadpool gana Y bueno, los Secret Wars están re tranquilos Pero no contaban de que en la ventilación estaba Spider-Man Porque en cedas atrás Los de los pibes estos dejaron la puerta abierta Pero se cedió la alarma y se metió dentro de la ventilación Pero una ardilla común lo sacara de su lugar Y bueno, la ponja le propone un trato a Gwen Le dice, mira Spider-Man Ya sabemos que la punqueta va a estar con Loki Va a atacar a una de las industrias famosas de Iron Si vos querés, podés venir con nosotros Para así poder vengarte a fin de esta ¿Te parece bien? Si, me reparece bien Dice Spider-Man Y si, pasa lo mismo que dijo Ahí está Los dos malos van a la industria Pero junto rodea al Capitán de la Policía Stacy Pero Loki ya peló su forma monstruosa Y asusta además Pero llega a los cedos Y bueno Pelea otra vez Esta vez un pelea un poco más larga El Capitán Stacy ve a Spider-Man y le quiere disparar Pero la punqueta estaba por ahí Y le tira en dos dagas al oeste Pero Spider-Man ayuda a su padre Y bueno Ya se sacrifica por él Pero no mueve Ya se moría Lleva la mierda al machandais Total Rodea una la punqueta Y bueno Spider-Man Al golpe de gracia Y bueno Lo maqueda Ok Y el Capitán Stacy ya se da cuenta Que Spider-Man ahora es una heroína Y la punja y los demás Se la llevan a su bahía Y bueno Ya ella es oficialmente Uno de los miembros de los Secret Warriors Bueno Ya las dos tranquilos Real feliz Ser contentos Y parece que a esta le ha mandado una misión Pero antes Gwen va a llamar a su padre Y bueno Así termina Esta parte de Madre Risa La saga de Ghost Spider-Man con la ayuda de los Secret Warriors Lograron cazar al Cornoo Azul Y a la fea de Punketa Donde verlos Y a pesar de que Desalgo la vida a su padre El Capitán Stacy Este no le agradece Y le dice a Spider-Man Que sigue siendo una amenaza Así que Spider-Man se unió A los Secret Warriors Y se prepara para nuevas Y divertidas aventuras Y bueno Yo acá doy inicio De renacer De uno Iron Man Bueno como sabrán La protagonista acá No es Spider-Man Por segunda vez Ni siquiera está dos Es esta Esta piba negra Que junto con sus dos amigos Va a ser que Crea una especie de prototipo De rectorat De energía más poderosa Que creo que es el mismo Iron Pero bueno Se interrumpe Cuando aparece una pelea Entre la villana Que vimos Que a la jefa de Loki En el video anterior Y que quiere robar Ese artefacto de energía Pero aparece La Capitana Marvel Para impedir que se la lleve Y de inmediato Llegan los pibes Esto para ayudar A la Capitana Marvel Pero no contaba que también Vendía a otros problemas Iron Man Y entre todo Da inicio Una pelea muy corta Como va a despedarse La villana Va a escapar Y también se va Iron Man Lo primero se pregunta ¿Por qué Tony Stark Se va sin hablar? Y cuando se dan cuenta De que Este no era Tony Stark Ya que Tony Stark Está ahí La Capitana Marvel Regaña a los pibes Por dejar de escapar Y dice que no están preparados Para esto Y se va Y curiosamente Como pasó en el gay Este personaje No va a aparecer Hasta el final Y vemos de inmediato Que esta Iron Man Nada más y nada menos Que la piba esta negra Que se llama A ver Lily Williams Esta es una piba De 15 años Que estudia ingeniería Y con sus herramientas Hace un traje Basándose en Superhero Iron Man Porque también Quiere ser un superhero Debido a ese tiempo Creo que se alejó De sus redes que ir Tanto de sus amigos Como de la madre Y parece que le impuso Una inteligencia artificial A la armadura de Iron Man Que lo llama Ami Y otra de ella Tiene una relación amistosa Así como Hero Y Bay Más en Bay Hero Si Bueno la piba negra Recibe la visita De la piba violeta Esta oriental Que ya sabe Que era la piba esta De la nueva Iron Man Y que va a ser parte Del equipo Y le dice Si puede mostrar El traje ese Bueno esta duda Pero bueno Activa la clave Y bueno Demuestra el traje Pedo Esta es la retrocuta Y bueno Se revela que este Era la villana Y se lleva el traje de Iron Man Porque la china Estaba en otro lado Con la musulmana En una pastelería Y aparece la piba negra Viene a encarar A la piba china Que dice Dice que Oh Entraste a meditaciones Me trotaste Dice que No yo no fui Y otro de quien Va a ser No se Pero dijo Que quería La armadura Esa de Iron Man La armadura de Iron Man Hace un momento Esa villana Quería algo De energía Así que Probablemente Creara esa tecnología Así que Se van todos Para luchar Contra la villana Esta en el parque Que había hecho Una super maquina Que no se Lo que va a hacer Y que esa maquina Tiene la fuente De poder A la armadura de Iron Man La piba trata De hablar Con su amiga Que la inteligencia artificial Pero no le hace caso Y le dispara Mientras Spide Bueno Toda la villana Entra daña Y recibió una extración Para que los demás Pide destruir Las partes de la maquina Pero al toque Esto se recupere Bueno Empuja a la piba Hacia el costado Esta no se que De pasta violeta Que tiene vida Y se va A consumir todo La piba china Le manda a la piba gorda Y a la piba negra Que vayan a su bodita Que vayan a buscar Vaya a hacer de frato A ver si de esa forma Se puede destruir al monstruo Y bueno La dos va con el pelo Tiene los bordadores Y se van allá Y llega La piba negra Esta remadeada La piba ardilla Esta reaciosa Y justo Se da cuenta De que se olvidó de allá No puede abrir La puerta subterránea Ese monstruo No se puede tener Ni con las piedra dañas Ni con el fuego Ni con nada Y se hace más grande Pero tranquilo Las botas cohetes Y unos guantes propulsores Y junto a la piba negra Se va volando Hacia el infinito Y más allá Y llegando al parque Soltando la ardilla Va a encarar a Iron Man Y con la ayuda De América Y la espalla de fantana Lo van a distraerlo Y la piba negra Con su aguijón Y se da la cabeza Y bueno Y ya la armadura Se pone en modo normal En modo bueno Y la armadura Se da cuenta De el desastre Que hizo Y dice Y ve al monstruo Que es totalmente imparable Y dice Que bueno Destruíme Que así el monstruo Se va Dice que no Tuve mi amiga Pero es la única forma Tienes que Insertar el aguijón En la otra Que es mi corazón Y se despide en la dos Sálvame Te amo Lo inserto Y la armadura Exploto la mierda Y el coso Mojado este Se va por donde se vino Y listo Los pibes quedan felices Y contentos Los enamorados Felices y contentos La capitana Marga Agradeciendo a las monjas Por ser bien las cosas Está feliz y contenta Menos a la piba negra Que bueno Se le murió Su amiga Pero la piba al día Dice que no Todo está perdido Y ya está perdido Tiene una parte De la máscara De algo más Pero costaba mucho trabajo Construirla de vuelta De cedo Pero la japonesa Tenía La parte del corazón De la armadura Así podrá crearse Facilmente Otra vez la armadura Tiempo después Los pibes Estaban por entrar A la huella De un supervillano Hay que entrar sigiloso Para que no lo vigile Las camas Pero llega la piba negra Que ya tiene un traje Que respiola Y se llama A sí misma Iron hair Y va a ser Con el equipo completo Va a entrar Esa huella Y bueno Así termina Esta parte De Marvel Racing Este video va a ser corto Porque van a este Duda 40 minutos Y si supongo No voy a poner muchas cosas Porque si no Me llega el copyright Anteriormente En Marvel Racing Spyder Voy a matarle a su amigo Peter Parker Y se van a buscar A sus vecinos Se encuentran Con otros pibes Con poderes Y se unen a su grupo Y logran atraparle A la mala esa Luego reclutan A la niña Iron Man Que también quiere ser superero Y bueno Listo Lo ponen al grupo Y también así Doy inicio A otra review De Marvel Racing La talla de Van O algo así Todo comienza Con Ghost de Spyder O Spiderweb Van haciéndose Rápidamente Van haciéndose Por todos lados Y yéndose Al entrenamiento De sus compañeros Se le pasó La oda Y rápidamente Va al ensayo De su grupo De rock De sus amigas Las Mary Jace También se le pasó La oda Y bueno Esta quiere tocar Porque están En competencia Con la otra banda De rock Que se llama Los Thunderweights Y su líder Es esta Que se escribe En screen Creo que Es muy hipocritona Y mimi No sé por qué Rápidamente El daño Fantasma Va a ver A su padre Pero justo Una grúa Descontrolada Se va a caer Encima De la gente Bueno Spiderweb Lo impide Lo sostiene Pero Es demasiado pesada Y le cuesta Y se viene Una escena Un poco larga No se preocupen Aparece Lo que arreglan Wario Si arreglan Todo Eso es todo Tampoco Y le avisan Que hay un temblor Y que volcó Un tren Por allá Y bueno Todos van allá Y se viene otra escena Larga De ellos Rescatando A la gente Del 3 Con todo arreglado Parecía Que no pasaba Más nada Pero Una onda Así Me captura A todos Los héroes Pero De inmediato La viva Ironman Localiza La señal De otras ondas Y que lo lleva Justamente A la viva Esta La screaming Que no se Recordaran Que significaba Screaming Y bueno Esta grina fuerte Lo satura Todo Lo más obvio Sería Que alguien Le tape La boca Las enredan Te las dañas Pero esta Pela Unas alas Y se liberan Y bueno Los empuja Todos Hacia Las cantadillas Y Con su juguete Destruido Y bueno Algunos lastimados De Spire Va por ella Y le cuenta Que el collar El sonido Es ese Que puede Destruir Con otro Sonido Le dice Para las pibes Y con La resortera De Ace Barrel Y con Un coso Que le lleva A Iron Girl La casa La mala La enreda Y la de Tien Con coso Destruido Ambas Caen Justo Al lado De las Mel James Se lleva La mala Pero después Vuelve Y le revela Su identidad A sus amigas Bueno Por lo menos Esta Huido Mejor Su identidad Que Tom Holland Por acá When Stacy Le dice A los dos Grupos Que no le gustaría Dejar Al otro Otro Y así Después De ese discurso El Capi Negro Y su amiga Negra También Le dice Que bueno Van a Acordar Mejor Los Darios Y así Estar A gusto Y bueno Es para Ergüena Y todo Feliz Va a tocar Con su banda Lo que eso es todo Termina Con su amigo Bailando Con una animación Mejorada Me estás Haciendo Aplaudir Como Focca Retrasada Lo que Esto fue Otra Review De la otra Parte De Mavir Racing Esto Todavía Continúa En la Otra Parte Donde Ahí Presenta La hermana De la Panther Si pinta El video Si tiene Mucha Apoyo En algún Momento Hay video De esa Parte Pero por Ahora Estoy Terminando El video De Avengers Engage Recortando Para no Hacer Muy Largo Y También Estoy Empezando A Me Gusta Una Compartida Y Suscribirte A Canal Si NOOOOO